Saludamos a la congresista Sigri Bazán, integrante de Juntos por el Perú. Congresista, muy buenos días, bienvenida a Nacional. Raúl Renzo, ¿qué tal? Muy buenos días a ustedes y a todos los que los ven y escuchan. ¿Qué tal? Perú Libre buscará dialogar con las bancadas para lograr el voto de confianza. ¿Qué clase de anuncios o mensajes cree usted que debe dar el gabinete vellido en el Congreso, justamente para generar este consenso? Bueno, en realidad creo que entramos en una etapa en el Congreso bastante interesante. Para comentarles, nosotros tenemos que escoger ahora, ya conformada la mesa directiva, un consejo directivo. Tenemos que conformar también una comisión permanente y tenemos que empezar a revisar también las comisiones del Congreso de la República, quiénes van a encabezar cuáles comisiones ordinarias y quiénes las van a integrar como miembros titulares. Y en todo ese proceso, por supuesto, también tenemos el diálogo con el gabinete que ha de presentarse en realidad ya en la próxima semana, si no me equivoco, para poder exponer los principales puntos de trabajo. Creo que aquí me detengo porque es la pregunta a la que se ha aludido. Es importantísimo escuchar el gabinete, ver cuáles son las primeras acciones del gabinete. Yo he escuchado estos días, lamentablemente, este ruido de una vacancia cuando no hay ni siquiera, no llevan ni tres días completos el gabinete en su totalidad trabajando. Entonces yo esperaría, daría un respiro. Entiendo que esta semana, el día martes, empiezan las reuniones del premier Guido Bellido, que hoy día ha ido a Chumbivilcas. Él es de Cusco, así que hay muchos problemas en su región. Ojalá que dando el ejemplo desde allá pueda darnos un poco idea de lo que se quiere hacer en el gabinete y en su trabajo. Vamos a escucharlo y vamos a esperar que esto continúe. Congresista Bazán, ¿y a usted qué le pareció la designación del señor, el ingeniero Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros? Mira, yo creo que una de las primeras impresiones es, o sea, puesto sobre nuestras discrepancias. El señor Guido Bellido, quien te habla, además, me considero yo luchadora, activista por los derechos de la mujer, por los derechos de la comunidad LGTBIQ. Y sin duda, ahí no solamente hemos tenido discrepancias, hemos tenido diferencias muy marcadas, hemos criticado, incluso íbamos a hacer siempre un ejercicio de nuestro trabajo y de nuestra función pública muy crítica. Sin embargo, esperamos, esperamos con paciencia porque sabemos que se trata de todo un gabinete. Cuando se fueron perfilando distintos ministerios, pues consideramos que puede hacerse un balance, un trabajo interesante, se puede dialogar. Y por ahí es donde está primando nuestro interés, por dialogar y de repente incluso poder convencer de cuáles son las agendas más importantes y prioritarias. Y yo creo que sin duda, después de esta pandemia y este encierro, la lucha contra la violencia de género va a ser fundamental. Cuando el congresista Jorge Montoya afirma que la vacancia presidencial de Pedro Castillo es una opción al final de la lista, ¿cree usted, congresista, que estamos ante un congreso más dialogante, que busca más consenso y menos vacador como los anteriores congresos? Mira, ojalá, ojalá, yo creo que es muy temprano todavía para dar mi impresión por sobre los 130 congresistas. Sé que hay voces que han puesto más bien en la vacancia como algo prioritario cuando, como comentaba, no hay ni una semana de gobierno, no tenemos un gabinete completo ni siquiera en funciones desde el día sábado, en realidad recién. Entonces creo que hay que tener mucha paciencia, mucha prudencia en política, hay que tener, digamos, mucha prudencia para poder dialogar. Y creo que si ya hemos tenido cuatro mandatarios, dos congresos, yo creo que la gente espera un poco más de trabajo y un poco menos de confrontación. Yo le pediría incluso a la congresista Tudela, a quien conozco, a título personal, ojalá y pueda repensar, replantear cuáles son sus opciones y darle una chance, aunque sea el diálogo, ¿no? En todo caso, ¿el comercista Bazán le preocupa entonces el pronunciamiento de algunas bancadas o en todo caso que le nieguen la confianza a este primer gabinete, el gabinete del señor Bellido? Yo creo que son más las voces democráticas que las voces confrontacionales. Ayer escuchaba en distintos dominicales a los voceros de Somos Perú, al vocero de Acción Popular, otros partidos, otras bancadas, numéricamente pero también políticamente muy importantes y de peso, con las que hemos dialogado. Dicho sea de paso, hubo una lista que se presentó para la mesa directiva que trató de generar ese acercamiento a otras fuerzas políticas, porque estamos seguros y creo que desde Juntos por el Perú nos queda muy claro, solos no vamos a ningún lado. Tenemos que construir y ahora que ese es gobierno, que el profesor Castillo es gobernante, ¿no? El que Perú Libre tiene un puesto tan importante, pues pedirle a ellos, pedirle a los compañeros que se gobierne para todo el país, no solamente para unos pocos. Ese fue el mensaje del presidente Castillo y esperamos que lo cumpla sin duda con su gabinete entero, ¿no? Algunos están observando, congresista, que en el primer gabinete del presidente Pedro Castillo ha bajado la participación de las mujeres. ¿Usted qué opina? Yo creo que ha sido un error que no es muy tarde para corregir. Yo creo que lamentablemente las mujeres en política, incluso con la reforma política por la paridad y la internancia, todavía nos va a costar. Para las mujeres es importantísimo y fundamental ir poco a poco escalando en estos espacios en donde nos enfrentamos a muchísimo, nos enfrentamos al machismo, nos enfrentamos a los estereotipos, ¿no? De género, a este techo de cristal, en fin. Entonces, yo creo que, por ejemplo, la presencia de Anaí Durán en el Ministerio de la Mujer va a dar ese impulso para que más mujeres puedan participar, no solamente del gabinete, sino de los distintos espacios. Estamos a un año de las elecciones regionales y municipales. Hemos tenido uno de los periodos con más baja participación de mujeres a nivel de gobiernos regionales y municipales. Es realmente vergonzoso. Así que yo creo que hay que darle paso a mujeres y, si me permiten, también creo yo particularmente en muchas mujeres jóvenes que están haciendo un trabajo increíble en las calles, en sus distritos barriales, que yo creo que hay que también acercar a la política para precisamente renovarla, ¿no? Ahora que comentaba acerca de las reuniones que está propiciando el premier Guido Bellido en su despacho con cada bancada, ¿qué es lo que va a plantear Juntos por el Perú cuando tengan que acercarse a esta reunión? Bueno, nosotros hemos sido muy claros en temas prioritarios que trataremos como agenda. Cuando te comentaba, por ejemplo, la reorganización de comisiones, una de las comisiones en las que más queremos meterle mucho trabajo, mucho esfuerzo, es la comisión de trabajo. Ojalá y se pueda construir, configurar de esa manera para que Juntos por el Perú tenga ahí un liderazgo importante y creemos también interesante escuchar al premier Bellido sobre, por ejemplo, qué se va a hacer desde el gabinete en esa cartera, ¿no? En materia laboral, en materia económica para la reactivación. Mira, lo que comentabas es crucial. Nosotros vamos a plantearle al señor Bellido como premier varias cosas en materia económica, de reactivación, de salud, de trabajo. Pero en las comisiones y en nuestro trabajo legislativo también, como ustedes saben, los congresistas no solamente representan, no solamente fiscalizan, también presentan proyectos de ley, legislan. Y ahí es donde, por ejemplo, quien te habla ya a título personal tiene por lo menos tres proyectos de ley ya redactados, ya listos para en cualquier momento presentarlos, que tienen que ver con materia laboral, ¿no? Para empezar, todavía, quienes no lo saben, y se lo contamos, todavía está vigente esta figura de la suspensión perfecta. De hecho, se extendió hasta octubre de este año, pero es una figura que fue creada en pandemia con la cual yo discrepé, varios de la sociedad civil discrepamos, pero en todo caso que se extienda hasta octubre, cuando ya estamos en una reactivación, cuando las empresas ya están operativas, básicamente de todos los rubros, pues no nos hacía ningún sentido. Entonces, evitar que más trabajadores vayan a suspensión perfecta, quizá y de manera injusta hasta octubre, es algo que pensamos cortar en realidad, vamos a plantear la derogatoria del decreto 038, si no me equivoco, para poder cortar este abuso. En segundo lugar, yo tengo un proyecto de ley también listo sobre libertades sindicales, ¿no? Y que no se pueda despedir a un trabajador sindicalizado sin antes una orden judicial, creemos que se ha hecho una persecución sindical atroz, muchos dirigentes han protestado, quien ha transitado por la avenida donde está el Ministerio de Trabajo, se ha dado cuenta que había plantones en determinado momento cada semana, había grupos, grupos de trabajadores protestando frente al Ministerio de Trabajo todos los días, y la verdad es que esto tiene que parar. Entonces, buscamos darle protección a los trabajadores sindicalizados con este proyecto de libertad sindical, regular y poner cantados a los heces colectivos, al proceso de divergencia para que los trabajadores puedan hacer uso de su derecho a huelga si es que lo necesitan. En fin, entonces, ahí vamos a hacer mucho más. No existe. Lamentablemente, en el Perú todavía se hace creer a la población que hablar de sindicatos, de fortalecer los sindicatos, es propio de socialismo, de comunismo. Y el presidente Biden, en su primer mensaje a la nación, anunció dos cosas. El incremento del sueldo mínimo a 15 dólares la hora en Estados Unidos y el fortalecimiento de los sindicatos. Y estamos hablando de un país como Estados Unidos. Mira, tenemos en el Perú una tasa de sindicalización del 2% a menos. En Brasil, esto llega casi al 20%. En Alemania, supera el 20% de trabajadores sindicalizados. En Inglaterra, es decir, lamentablemente es un tema histórico y cultural, y se entiende, ¿no? Pero hay gobiernos, y lo voy a mencionar así, tal cual, ¿no? El gobierno de Arán García, el gobierno de Alberto Postumor, y que se han dedicado a desprestinar a los sindicatos. Entonces, tenemos una idea... Como los políticos, de alguna manera, ¿no? Tenemos una idea de que los trabajadores sindicalizados, como los políticos, como otro tipo de funcionarios, son corruptos, ¿no? No hacen su trabajo, obstruyen, cuando en realidad es un estereotipo que se ha querido difundir, pero no necesariamente está cerca de la realidad. Los políticos tenemos que hacer nuestro trabajo para revalorizar nuestro papel, y también los sindicatos tienen que demostrar con estas nuevas normas, porque además necesitamos sindicatos. En el país casi ni hay como para criticar un sindicato cuando ni siquiera casi existen en nuestro país, pero darles un lugar como instituciones, ¿no? Evitamos la conflictividad, negociamos por más derechos, evitamos que trabajadores salgan a la calle a enfrentarse con los policías y que esa sea una manera o una forma de solucionar las cosas. Veamos lo que pasó con el paro agrario, con el propio paro de los maestros en 2017. O sea, fortalecer, unificar el trabajo conjunto de gremios organizados creo que va a ser fundamental para evitar ese tipo de conflictos y más bien solucionar las cosas a través del diálogo. Por eso es que son importantes y nosotros los consideramos. Congresista, en todo caso, ¿qué comisiones debería presidir la bancada oficialista? ¿Ustedes apoyarían a Perú Libre para que presida la bancada de Constitución, por ejemplo? Perdón, ¿la Comisión de Constitución? Sí, nosotros consideramos importantísima la Comisión de Constitución en particular, y esto no es un secreto, porque tenemos un proyecto, ¿no? Y ese proyecto parte por redactar una nueva Carta Magna, tener un nuevo texto constitucional que una a los peruanos y que los represente ahora, en el 2021, ¿no? Donde no solamente hayan siete de ochenta y tres personas que son mujeres redactándolo, donde haya paridad precisamente, y la vamos a empujar desde juntos por el Perú, si otros partidos no lo empujan. Y donde además hayan cosas que realmente representen a los distintos sectores de la sociedad, comunidades indígenas, campesinas, afroperuanas, etcétera. Entonces, de alguna manera, por este proyecto, por esta agenda que dentro del caos democrático queremos levantar o impulsar, pues la Comisión de Constitución es vital. Si los compañeros de Perú Libre la van a disputar, seguro estaremos porque en el proyecto que nos une ellos estén ahí. En el caso de nosotros, por ser cinco congresistas, nos, de alguna manera, reconoce o nos compete tener la presidencia de una comisión. La comisión que nosotros estamos tratando de conversar, dialogar para poder encabezar es la Comisión de Trabajo y, por supuesto, siendo cinco y teniendo dentro de los cinco a una trabajadora sindicalizada como es Isabel Cortés, su chabelita, pues ya hemos acordado como bancada que ella también sea la que lleve o en arbole las banderas que deberían unir a todo el Congreso, ¿no? Por más derechos. Yo creo que es difícil oponerse a una agenda así. Ojalá y que encuentre consenso esa propuesta del resto de congresistas. Y, congresista, embarcarnos en una nueva Constitución no es un trabajo a largo plazo. El ciudadano de a pie no necesita en estos momentos la solución a sus problemas que en estos instantes lo afectan, su metro cuadrado, como que la calle aparentemente requiere medidas ya, ¿no? Que se implementen soluciones a sus problemas. La reforma constitucional más bien es a largo plazo. Totalmente de acuerdo. A ver, estoy de acuerdo contigo sin que eso me recorte la posibilidad de trabajar en lo que es la Asamblea Constituyente. Te lo comento. Yo creo que los congresistas, en lugar de estar pidiendo vacances, deben dedicarse a trabajar. Los presidentes, en lugar de estar intentando pechar al Congreso, deben trabajar. Perfecto. Estamos en la misma línea. Pero cuando hablamos de un proceso hacia una nueva Constitución, primero no hablamos de un mes a otro, ¿no? Estamos hablando de un proyecto un poco más pausado, en donde la gente se informe, pros, contras, qué cosas se pueden cambiar, qué no, qué temas deberían incluirse, cuáles no. En fin, un proceso pedagógico de información que también corresponde a las autoridades. Pero además, nosotros hablamos de esta figurita, ¿no? La Asamblea Constituyente. ¿Cuál es nuestra idea y cuál ha sido la propuesta con Verónica Mendoza? De hecho, desde la primera vuelta, el poder tener un grupo de ciudadanos distinto al Congreso, sin disolver el Congreso, por supuesto, sin mellar su trabajo, interrumpir el trabajo de ninguna autoridad democráticamente elegida, un grupo de ciudadanos que se va a llamar Asamblea Constituyente y que va a empezar a redactar un texto que luego se someta también a votación. Ojo, igual nosotros planteamos que si se quiere o no una nueva Constitución, se pregunte a la gente. Si la respuesta es sí, se elige a este grupo ciudadano representativo que pueda redactar un texto que también se le consulte a la gente. Si la gente dice no queremos una nueva Constitución, pues, oye, tampoco podemos presionar, imponer, ni dictatorialmente exigir, ¿no? O sea, nosotros hemos sido elegidos democráticamente y lo único que queremos es que esta democracia, sobre todo la peruana, sea más participativa. Se intentó y se hizo de alguna manera, porque ya se ha usado la figura del referéndum antes para consultar el tema de la reelección, de la bicameralidad, etcétera, y yo creo que es muy importante que la gente sienta que todavía tiene posibilidad de decidir, que puede votar por sobre lo que quiere. Yo no veo de por qué habría un problema y yo creo que más bien hay mucha falta de comunicación. Ahí está nuestro trabajo desde Juntos por el Perú para dialogar con otras bancadas, otros congresistas que piensen distinto, ¿no? Entonces, ese sería el conducto regular, en todo caso. Primero hacer la consulta y luego ver lo de la Asamblea Constituyente. Ahora, ¿por qué no insistir, en todo caso, a hacer modificaciones? ¿Por qué un cambio total de la Carta Magna? Mira, hacer reformas constitucionales es bastante complejo, ¿no? Hay todo un procedimiento en donde incluso podrían necesitarse dos votaciones, dos legislaturas, etcétera. ¿Se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. Pero ya hemos tenido reformas constitucionales que no necesariamente se han ajustado a modificar, a cambiar o ayudar a solucionar los problemas que realmente están de fondo. Lo que nosotros creemos es que no solamente se trata de ajustar una u otra cosa, que de esos ajustes hemos tenido varios, sino de lo que se trata es de cambiar el espíritu de la Constitución. Esto de que solamente... Te pongo el ejemplo y lo voy a repetir en esta entrevista porque me parece muy simbólico, ¿no? Solo siete mujeres han aportado en la redacción de nuestra actual Constitución. Siete de más de ochenta. Entonces, ¿realmente llevará la voz de las mujeres aquí? ¿Realmente llevarán los intereses de los trabajadores? Si revisamos incluso las modificaciones de la Constitución del 79 a la del 93, nos daremos cuenta de que hay muchas cosas que se dejaron atrás. Podemos retomar algunas, podemos rediscutir otras. Estamos en el 2021, ya hablamos de cosas como el cambio climático, ya tenemos problemáticas mucho más claras, hemos avanzado mucho en legislación con respecto a, por ejemplo, los feminicidios, que era un delito que hasta hace unos cuantos años no existía. O sea, hay tantas cosas que podrían entrar a discutirse en este proceso de una nueva constituyente que para nosotros es valiosísimo, se considere como un todo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, congresista Sigrid Bazán, por su participación en el informativo de Nacional. Muy buenos días. Muy buenos días a los dos. Muchísimas gracias.